Escribiendo, sentando, volando, escucha mis palabras de buen y malo La saque de tu ilusión, revivo en la realidad, tiki-taka-flow, que te quemas tu lengua Estamos locos bailando, porque la plata se va mi hermano Pero no es alto de nuestra idioma, puesto como una bomba, ponio como omba Solo una palabra, solo con una mirada, te puedes expresar Mírate, mírame a mí, mira como la gente cree en lo que quiere No, hay fronteras en la idioma, porque son los jóvenes que están formando con la lengua Las palabras en la calle, en sus casas, no importa de dónde eres Todos somos únicos en el universo, escucha a vos Escúchame, escúchate, sientes el poder del idioma The power of the language es una maravilla Pero a veces es una pesadilla Tanta gente no entiende el sentido de lo escrito Que en el fondo somos todos iguales Se dejan clasificar por nacionalidades El idioma da identidad, claro está Pero más que eso, el idioma nos fortalece para poder expresarnos ante el universo Verso tras verso Multilingüe al alante del micrófono ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aguántate Multilingüe al alante del micrófono ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aguantate Multilingüe al alante del micrófono The cultural language, you don't understand it So just abandoning the ghosts of rap I can't flow, it's a barn, understand it I'm growing the seeds of the plant Antrimon, to vitamin, arrhythmia I'm dealing with a cantila That they pad, all the stuff they love Syllables on Mars With your shit, baby, like peace, no Mars We know the retro stars Hey, pocket your pen But I'm a part that they probably present The power of champs You're like enchants They be my stance, now become a stand Wait Listen to the rats, I speak so perfectly Bitch, it's murder beats This your thrift? Call it burglary Now I'm wanted? Cause you heard of me Criminal bars, but I'm within the heart That rave you listen up Paying attention? Yeah, I'll be scribbling parts And start ripping apart if you dare Mention my name in song without praise Causing outrage Your lines curious what the mouth say An alliance of mice Wouldn't survive when a mime's hit You get eaten at outpaced I'm living rent free And your fucking hats And don't even ease Be for you to get upset It ain't my fault that you trash It be my fault I'm the best That's just facts Case in point That will last Multilingüe al alante del microphone ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aguántate Multilingüe al alante del microphone ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aguántate Multilingüe al alante del microphone ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aguántate Multilingüe al alante del microphone ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aguántate ¡Suscríbete al canal!